hey qué tal chicos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy estamos por abrir o hacer más bien un unboxing de este micrófono que es el jetty nano lo acabo de conseguir por medio de amazon y pues vamos a ver qué tal está supuestamente supuestamente está bien pro está bien chido ahí por lo que leí y tengo un compa que es dj y me dijo sabes que le pregunté respecto a este tipo de micrófonos que cual me recomendaba para poder grabar o hacer vídeos y uno de los que me recomendó es este que es el jetty nano este también ahí saludos para el buen pica al michael que también estuvieron ahí atentos y recomendándome algunos micrófonos para poder también traer y mejorar el contenido a mis vídeos y pues bueno pues me decidí por este opté por este así que acompáñame vamos a abrirlo y bueno a veces es complicado poder abrirlo con una mano si cuesta si cuesta si cuesta nada más que ahí damos ahí damos pues ya tendió la cajita blanca Kiwix vamos a ver ahora a sacar lo chilo bueno pues trae este folletos, papeles, yo digo que es el manual, instrucciones y todo el rollo si ok tiene garantía de mil años, garantía de mil años, ok mira luz se ve, por fin luz se ve mágico que bueno yo en mi caso lo voy a conectar directamente a la playstation mira nada más se ve bien bonito, déjame ver como lo puedo agarrar mira, quiere drogar, no, pero bueno ya lo sacamos, mírenlo nada más no, 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 neta, neta, ni lo quiero sacar de la caja raza es otro pedo, wow, la verdad ni en mi vida había comprado nunca un micrófono es más, nunca he comprado unos audífonos tampoco así, se puede decir que profesionales, verdad es un micrófono profesional y está bien, las estadísticas como pueden ver aquí tiene el auxiliar y el apartado del USB para que así puedas conectarlo ya sea a tu PC o playstation así que miren, así se ve, así es, así merengues, está muy bello, está muy bonito vamos ahora a proseguir a calarlo y bueno chicos, pues ya estamos aquí calándolo, probando, a ver qué onda espero y se escuche mi voz bien, espero y lo haya conectado también bien supuestamente sí, pero bueno, voy a darte algunos detalles que tiene aquí el micrófono sé que tiene ahí un software de instalación para PC y todo el rollo pero ahorita como no tengo PC, pues no lo voy a conectar para eso número uno, como pueden ver el controlador de volumen de los auriculares está aquí en el centro, en el medio, es un botón también cuando lo pulsas, el botón se pone color rojo es para silenciar y para activar el sonido desde color verde como pueden ver también las salidas auriculares están aquí por la parte de abajo incluye el jack de auricular estándar también incluye el entrado USB y que se conecta, como te comenté ahorita, PC4 o al ordenador mismo también está el botón de selección de patrón esto ahorita que lo estaba leyendo está voladísimo de cabeza está súper top eso sí me gustó mucho escucha esto que te voy a decir ¿por qué te menciono que está súper top? bueno, porque tiene dos tipos de modo de ajustes de audio por la parte trasera, como puedes ver el botón S está el modo cardioide y el modo omnidireccional ¿qué es el modo cardioide? ¿para qué sirve el modo cardioide? bueno, este modo es ideal para realizar podcast retransmisiones, ya sea de juegos interpretaciones cantadas, instrumentos y graba pues la fuente del sonido que está directamente, o sea, aquí enfrente del micrófono proporcionando ya un sonido más fluido y con mis palabras, pues, chido eso es lo que incluye y bueno, el otro modo es el modo omnidireccional este captura todo tipo igual de sonido pero en forma de alrededor del micro o sea, ¿qué es esto? bueno, se mejora en las situaciones más que nada cuando es sonido ambiente o un podcast grupal múltiple una conferencia o como lo quieras llamar para eso, más que nada es este o esta modalidad de sonido y pues así y bueno, si quieres también especificaciones más concretas respecto a la frecuencia la tasa de bits aquí te dejo una imagen donde muestran todos cada una de las especificaciones gracias por acompañarme en este unboxing espero haya sido de tu agrado no olvides compartir dejar tu like y suscribirte nos vemos a la próxima chao chao no, vato ando viendo la posición para que no salga mi cara bulería, bulería